Tron regresa a Facebook, Dell compra a Cloudify y Facebook quiere seguir siendo relevante. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 26 de enero de 2023. Si eres de los que aprovechan la carga gratuita de autos eléctricos con ChurchNow, pues te tenemos noticias. Estas estaciones serán remodeladas y ahora Evergo las operará, cobrando por kilowatt recargado. Evergo es la plataforma de estaciones de carga más amplia y más en América Latina y se asoció con BMW para que los autos eléctricos de esta marca tengan tarifa preferencial. Si tienes un BMW reciente, contarás con un cargador instalado en tu casa u oficina y el servicio se cobrará por suscripción a un año o a los mil kilowatts por hora. Y podrás recargar tu auto en las estaciones públicas de Evergo. Las tarifas variarán para modelos anteriores. La policía de Austria dijo este miércoles que un hacker holandés arrestado en noviembre intentaba vender información de prácticamente todos los habitantes del país. Entre los datos que dice tener están el nombre completo, dirección y fecha de nacimiento de casi 9 millones de habitantes en un país de 9.1 millones. Investigadores corroboraron que los datos publicados en un foro en línea en mayo de 2020 son auténticos. Austria requiere datos para el registro de población cuya información está en posesión del hacker. La policía cree que un actor malicioso pagó por estos datos y que el hacker tiene conjuntos de datos similares correspondientes a los habitantes de Italia, Holanda y Colombia. Dell adquirió el startup israelí Cloudify, empresa que construyó una plataforma de automatización de infraestructura y orquestación de archivos en la nube. Y sus herramientas serán utilizadas por los arquitectos de tecnología en la nube de DevOps para administrar contenedores, carga de trabajo y entornos híbridos. El costo oficial no se ha anunciado, pero fuentes de TechCrunch reportan que la compra podría tener un valor de entre los 70 y los 100 millones de dólares. Fuentes del Wall Street Journal dicen que Meta y BuzzFeed firmaron un acuerdo de 10 millones de dólares que busca atraer a creadores a las plataformas de Facebook e Instagram. La firma de investigación eMarketeer reportó que la base de usuarios de TikTok creció en un 18% a nivel mundial durante el 2022, mientras que Facebook e Instagram crecieron solo en un 2.75%. La estrategia de creación de contenido para Meta ha cambiado durante los años, ya que en 2016, Facebook pagó 50 millones a varios portales, entre ellos BuzzFeed, para crear contenido de video en vivo para la plataforma, pero suspendió el programa por reestructuración. BuzzFeed declaró que en un reporte de ingresos recientes, que la reducción en el tiempo de usuarios en su sitio se debió en parte a la reducción de tráfico de usuarios proveniente de Facebook. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que después de haber sido exiliado de redes sociales importantes, las cuentas oficiales de Donald Trump regresan una a una y toca el turno de Facebook e Instagram, de acuerdo con Nick Clegg, el presidente de Asuntos Internacionales de Meta. Trump regresa después de que su cuenta había sido bloqueada hace dos años, después del intento de toma del Capitolio. Trump recuperó el acceso a su cuenta de Twitter hace meses, pero no la ha utilizado, diciendo que prefiere su propia red social, en donde su alcance es más limitado. El exmandatario anunció sus intenciones de candidatearse para la presidencia en 2024. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, muchas gracias a nuestro amigo Anto Sampertegi, con quien tuvimos una charla bastante interesante en los comentarios de ese canal. Después del fallido intento de toma del Capitolio del 6 de enero, un movimiento que buscaba negar el resultado de las últimas elecciones para presidente de los Estados Unidos, las cuentas del expresidente Trump fueron deshabilitadas en distintas redes sociales, principalmente en Twitter y en Facebook. A raíz de esto es que recaudó cientos de millones de dólares para lanzar su propia plataforma, Trot Social, en donde buscaría recuperar la exposición que perdió al no tener acceso ni a Twitter ni a Facebook. Recientemente Twitter le ofreció que ya pudiera regresar por allá, fue en noviembre y su cuenta fue reinstalada y hasta el momento el exmandatario ha decidido no utilizarla a pesar de que esa fue su mejor arma para llegar a la gente. ¿Tomará una decisión similar ahora que puede regresar a Instagram y a Facebook? Cabe destacar que las plataformas son muy distintas en este momento a como estuvieron cuando él todavía estaba siendo mandatario y las estaba utilizando. De hecho, antes de que se hiciera público que Donald Trump pudiera regresar a las plataformas de meta, hubo distintas reuniones con sus representantes y los equipos de meta para establecer los lineamientos y políticas que se implementarían a su regreso. Trump, desde luego, no estuvo en esas reuniones. La cantidad de personas que siguen a Trump es considerable y me refiero a personas que lo siguen en el mundo real y que siguen sus comentarios. De hecho, antes de que se hiciera público que Donald Trump pudiera regresar a las plataformas, pues nosotros podíamos ver cómo se había crecido ese halo que él tenía de influencia y teníamos incluso a personas y a distintos políticos en Estados Unidos que buscaban su aprobación antes de candidatearse. Pero a final de cuentas, pues es bastante curioso porque a las personas que él estaba apoyando, a final de cuentas, no habían logrado tener, a pesar de ese apoyo, no habían logrado tener los votos para llegar a cargos de figuras públicas. En este preciso momento, Donald Trump se encuentra en una incrucijada, ya que por un lado debe demostrar que su plataforma es un producto sólido y que puede llegar a la meta de tener 56 millones de usuarios para el 2024. Esa es la promesa de cuando se estableció. ¿Qué es lo que pasa si el presidente decide que siempre no está utilizando mejor su plataforma y se va a otras plataformas? De entrada, sería reconocer que su plataforma no va a ser ni de chiste tan exitosa como él lo había prometido. Además de que tenemos otro pequeño detalle, ya que él fue literalmente corrido de las otras plataformas y regresaría como un perrito así con la cola entre las patas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Entonces, él preferiría tener un mayor alcance en otras plataformas o tratar de fortalecer aquella en la cual él les participe. Cabe destacar que, por ejemplo, hasta este momento, las acciones de Digital World Acquisition Corp, que es la compañía que quiere hacer que Truth Social sea una empresa pública para que pueda recibir dinero de inversionistas, pues sus acciones han caído en un 80%. Por otro lado, el contrato que el mismo Trump firmó con esta compañía para que sus postes se compartieran primero en esta red van a terminar en junio. ¿Qué podría pasar? Que por esas fechas decida regresar a Twitter, por ejemplo. Como ya lo mencioné, las redes a las que regresé a Trump son muy distintas y las medidas que pueden tomar para limitar el tipo de mensajes que se publican ahí ahora son mayores. Desde luego que no son perfectas, pero deberían de contener la desinformación y la diseminación de mensajes que incitan a la violencia de una mejor manera. Excepto, bueno, Twitter, porque como sabemos, ahí han estado despidiendo a muchas personas, particularmente en los centros de moderación y en donde se atenderían este tipo de problemas y este tipo de quejas. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que decide hacer Donald Trump, si quiere fortalecer su presencia en su propio changarro o regresar a pedir perdón y suplicar para tener un mejor alcance, porque bueno, Twitter era su megáfono y Facebook, la manera en la cual lo utilizaba, era de donde obtenía muchos recursos económicos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre los alcances y limitaciones de la libertad de expresión, revisa nuestro episodio 195, en donde hablamos más al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves.